Este miércoles, las estrellas del cielo se tomarán el Parque Amazonas. Estarán presentes las nueve hermosas candidatas a Reina de Macará 2015. Por el Barrio Luz de América, Jocelyn Carrera Zamaniego. Por el Barrio Velasco Ibarra, Valeria Ludeña Briseño. Por el Barrio Sentinela del Sur, María Fernanda Vega Ávila. Por el Barrio Bello Horizonte, Sandy Chamba. Por el Barrio San Sebastián, Diana Flores. Por el Barrio Amazonas, Mireia Fajardo. Por el Barrio Centenario, María Paula Quito. Por el Barrio Juan Montalvo, Yuleici Ramírez. Por la Parroquia La Victoria, Mónica Solano. Artistas y muchas sorpresas más. ¡Los esperamos!